vamos a permanecer con los ojos cerrados sin cruzar las manos ni los pies vas a concentrarte en tu respiración haciéndola cada vez más suave lenta y rítmica y vas a concentrarte y a conectarte con el azul de la noche con el poder de la luna y vas a sentir como puedes hacerte amigo, amiga de este color para descansar siente a las estrellas iluminando la hermosa luna blanca que te acompaña esta noche y a medida que te vas relajando vas pensando y escuchando palabras de amor y conciencia que refrescan tu ser en esta noche de amor siente como la energía envuelve tu casa tu familia a todos los seres que amas y observa como se va creando una burbuja de protección y descanso una burbuja de amor que los envuelve a todos para sanar avanzar y crecer siente como tu cuerpo comienza a sanarse a rejuvenecer y sentirse en descanso y vas a recordarte que eres sano inhalas y exhalas y visualiza en este momento como se va activando una luz en tu centro mental despertando despertando tu inteligencia porque eres muy inteligente visualiza y siente como tu mente inteligente se conecta con tu corazón despertando tanto en tu mente como en tu corazón una luz una luz blanco-plata y que en la medida en que la luz a nivel de tu centro mental y tu corazón se va activando va despertando el amor dentro de ti porque tú eres porque tú eres amor porque tú eres sabio y tienes hermosos dones que se van abriendo dentro de ti inhalas inhalas y exhalas y observa como se interconectan tu mente y tu corazón escucha lo que conversan entre ellos y en la medida en que vas escuchándote en esa conversación vas a pedir que cada comando sea guardado en cada célula en cada átomo en cada parte de tu ser yo soy luz yo soy amor estoy lleno de paz yo recuerdo el amor dentro de mi cuerpo yo sé que Dios está dentro de mi cuerpo yo estoy lleno de valentía yo soy valiente tengo mucho amor de todas las personas con quien me rodeo yo tengo muchos amigos que quieren compartir conmigo yo sé todo y me acuerdo de las cosas importantes que me sirven en mi vida yo tengo luz en todo mi cuerpo por eso estoy sana sano siempre yo me río mucho y soy muy feliz yo estoy segura yo estoy a salvo y estoy en paz todo aquello que me sucede cada día me da mucha felicidad porque yo soy feliz aprendo rápidamente observándome y sintiéndome aprendo intensamente cada día fácilmente yo estoy a salvo porque me amo porque amo a los demás y me ama yo soy feliz yo soy sana sano yo soy muy inteligente amo los animales y ellos me hablan en su idioma y yo puedo comprenderlos soy uno soy uno con el todo soy uno con el universo disfruto de todo lo que como porque estoy en paz todos los alimentos todos los alimentos me caen bien me nutren y me sanan mi vida es un ritual yo soy salud todo el tiempo yo tengo mucho amor en mi corazón yo puedo disfrutar del amor yo puedo disfrutar de cada situación en mi vida me amo me valoro me abrazo me acompaño yo siempre me tengo a mí y por eso me siento muy acompañada yo soy salud todo el tiempo yo soy amigo de la noche que me envuelve con su azul y me comparte su magia yo soy vida mi alma vibra y me cuida y me recuerda cada instante el propósito sagrado por el cual elegí estar en el plano tierra yo descanso yo descanso en paz mientras todos salen en mí yo disfruto del descanso disfruto del amor de la alegría y de la luz que yo soy cada día disfruto de los regalos que la vida me da soy profundamente afortunada soy profundamente afortunado estoy en paz soy amado estoy a salvo y siente como con cada decreto con cada palabra tu mente descansa y te liberas de los esquemas negativos y abres el espacio al amor y abres el espacio a la vida y abres el espacio a la benevolencia te abres a un camino de creación consciente en tu existencia ahora te voy a dar un tiempo para que decretes eso que quieres vivir exprésalo desde lo positivo yo soy feliz yo soy mi pareja perfecta yo soy mi empleo perfecto yo soy abundancia y prosperidad yo soy la cantidad de dinero suficiente y necesaria para vivir holgadamente y tranquilo que deseas decrétalo en este momento en este tiempo en este instante de magia de magia y feliz no chau justo en este momento y ahora que lo has decretado entregala al universo disponte a descansar duerme con estas palabras con esta mente positiva para que en cada sueño reparador tu mente recuerde lo último, positivo y maravilloso que pronunciaste descansa estás a salvo 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 estás a salvo